Hola chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otra vez, como siempre, gracias por venir a clase y esta vez vamos a explicar una función a trozos y con esta función a trozos vamos a explicar los diferentes tipos de discontinuidades que hay nos quedará otro tipo de discontinuidad que estudiaremos más adelante es más de primero de bachillerato la que nos quedaría esto es de cuarto de la ESO, pero no se os puedo olvidar ya nunca, ¿vale? Bueno, insisto, funciona a trozos y vamos a ver diferentes tipos de discontinuidades, ¿vale? Vamos a dibujar también la gráfica He puesto una gráfica sencillita para que el dibujo no sea muy complicado pero os pueden poner ecuaciones de segundo grado, que serían parábolas u otro tipo de funciones más complejas En este caso son todos rectas, porque son ecuaciones de primer grado o incluso funciones constantes, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a empezar Para ver si una función es continua siempre hay que hacer el límite por la izquierda y por la derecha en los números el menos uno el dos el cuatro donde la función sufre algún cambio En principio solo en esos Antes de empezar comprobaremos que todas estas funciones son continuas de por sí independientemente de estos números Bueno, pues cualquier polinomio, mientras no sea una fracción o una raíz cuadrada o un logaritmo o algunas más complejas cualquier polinomio, sobre todo si es de primer grado cualquier función constante siempre es continua será en una recta y siempre es continua no tiene ningún punto de discontinuidad especial no es una función racional como esta, por ejemplo no es una raíz etcétera, etcétera, ¿vale? Son funciones sencillitas polinómicas Son continuas en todos los números reales y por tanto solo me tengo que centrar en los puntos donde vaya a cambiar ¿de acuerdo? Lo primero que hago yo siempre con estos ejercicios es dibujar una pequeñita recta para que os hagáis una idea Siempre pongo los puntos que tengo aquí el menos uno, el dos, el cuatro ordenados por supuesto y dibujo más o menos por encima que función es la que hay a cada lado en cada zona de esta recta, ¿vale? Cuando la X es menor que menos uno la función es X menos dos X menos dos Cuando la X está entre el menos uno y el dos la X es mayor que el uno y menor que el dos la función vale menos tres directamente Entre el dos y el cuatro cuando la X es mayor que dos y menor que cuatro la función es tres más X y a partir del cuatro cuando la X es mayor que cuatro la función vale siete De esta manera podré saber en todo momento qué función hay a la izquierda y qué función hay a la derecha Cuidado con la izquierda y la derecha yo me confundo muchas veces, soy zurdo y tengo esos problemas pero tenéis que, no os confundáis con la izquierda y la derecha, ¿ok? Vamos con el primero Hay que hacer el límite por la izquierda del menos uno, que sería esta función y el límite por la derecha en el menos uno que sería esta función y comprobaremos luego si son iguales o si no lo son ¿vale? y con eso estudiamos la teoría Empezamos Haremos el límite cuando X tiende a menos uno de la función de F de X por la izquierda y la izquierda se pone con un signo menos También tenemos que hacer el límite cuando X tiende a menos uno por la derecha y la derecha se pone más ¿ok? Bueno, pues esto hay que escribirlo siempre Y ahora, el límite cuando X tiende a menos uno por la izquierda de la función será el límite cuando X tiende a menos uno ¿Cuál es la función que hay a la izquierda? Y ahora, a la izquierda de menos uno está X menos dos de X menos dos Si os fijáis, ya no he puesto ni izquierda ni derecha porque ya he puesto la función que hay a la izquierda Sustituyendo, el menos uno en la X será menos uno menos dos, menos tres ¿ok? Seguimos En este caso exactamente igual por la derecha Haremos el límite cuando X tiende a menos uno Ya no pongo derecha o izquierda porque lo que pondré ahora es la función que hay a la derecha del menos uno y la derecha del menos uno es menos tres Aquí sustituiríamos el menos uno en la X y como no hay X, valdrá menos tres ¿ok? Bueno, pues esto es importante ¿Por qué? Y aprovechamos para decir teoría Si, el límite cuando X tiende a un número por la izquierda de la función es igual al límite cuando X tiende al mismo número por la derecha de la función como es este caso Entonces, puedo jurar, solamente puedo jurar no que sea continua o que no lo sea solo puedo jurar que existe ese simbolito significa existe el límite cuando X tiende a ese número de la función Teoría Y como siempre la teoría en un cuadradito para que no se os olvide Entonces, viendo esto podremos jurar que, dado que son iguales existe el límite cuando X tiende a menos uno de la función y que encima vale menos tres ¿Habéis entendido la teoría? Espero que sí Bueno, una vez que sabemos esto puede ocurrir dos cosas una vez que sabemos esto pueden ocurrir dos cosas que el límite cuando X tiende al número de la función sea igual a la imagen de ese número ahora os diré lo que es la imagen de ese número o que el límite cuando X tiende al número de la función que existe no sea igual que la imagen de ese número por la razón que sea En caso de que ocurra esto la función será continua en X igual a N y en este caso la función será discontinua de salto no, perdón discontinua evitable ahora vamos a ver si estáis atentos evitable ¿ok? más teoría y como es más teoría que no se os olvide ¿de acuerdo? Ya sabemos que existe el límite cuando X tiende a menos uno y que vale tres ¿Qué hay que averiguar ahora? La imagen del menos uno ¿Qué es la imagen de un valor? es sustituir el menos uno en la función ¿Dónde sustituimos el menos uno? donde tenga el igual donde tenga el igual aquí no podemos sustituirlo aquí sí porque la X puede ser mayor o igual que menos uno en la X menos uno podríamos sustituirla aquí ¿vale? en este caso coincidirá con el límite por la derecha y valdrá cuánto? si sustituimos menos uno en la X como no hay, valdrá menos tres bueno pues en este caso si os fijáis y vemos la teoría la imagen del menos uno vale menos tres el límite del menos uno vale menos tres como son iguales será continua pues podemos decir que la función es continua en X igual a menos uno y esta sería la solución de una parte del ejercicio ya habríamos estudiado la continuidad en el menos uno espero que os haya quedado muy claro y que esto no se os olvide ahora veremos un caso de discontinuidad evitable ¿vale? bueno ¿qué habría que hacer? no, habría que hacer lo mismo con el dos y habría que hacer lo mismo con el cuatro lo voy a hacer aquí arriba ¿vale? límite cuando X tiende a 2 por la izquierda de la función y el límite cuando X tiende a 2 por la derecha de la función como antes el límite cuando X tiende a 2 ya no pongo ni izquierda ni derecha pondré la función que hay a la izquierda del 2 y en lugar de mirar aquí que os hacéis un lío miramos aquí que por eso lo hago ¿vale? ¿cuál es la función que hay a la izquierda del 2? menos 3 pues menos 3 el límite cuando X tiende a 2 por la derecha ya no pongo ni izquierda ni derecha tengo que poner la función que hay a la derecha del 2 a la derecha del 2 3 más X ¿vale? 3 más X ¿de acuerdo? vale pues ahora habría que hacer los límites ya son muy sencillitos simplemente hay que sustituir en la X el valor que corresponda cuando la X tiende a 2 3 más 2 5 cuando la X tiende a 2 sustituye aquí un 2 no puedo vale siempre menos 3 menos 3 curioso no es este caso si os fijáis el límite por la izquierda y el límite por la derecha son diferentes no es curioso lo he puesto a posta para que en cada número me dé un tipo diferente de discontinuidad ¿vale? bueno pues teoría que no se os puede olvidar si el límite cuando X tiende a un número por la izquierda de la función es distinto que el límite cuando X tiende al número por la derecha de la función como es este caso entonces no existe límite cuando X tiende al número de la función y la función será discontinua de salto ¿ok? espero que os quede claro y ese salto puede ser finito o infinito es muy fácil distinguir cuando el salto será finito o infinito si alguno de estos dos límites laterales se llaman límites laterales me da infinito el salto será infinito pero como los dos límites laterales me han dado números ¿vale? el salto será finito en este caso es una... es teoría no se os puede olvidar ahí está ¿vale? bueno pues como en este caso los límites laterales me dan números la función será discontinua de salto finito ¿dónde? en X igual a 2 2 ¿ok? pues esta sería solución del ejercicio espero que os haya quedado claro si os fijáis ya hemos visto como son las funciones a trozos cuando son continuas como son las funciones a trozos cuando son discontinuas de salto ya sea finito o ya sea infinito ahora borraré la pizarra porque me queda todavía otro límite y posteriormente procederé a dibujarla seguramente me toque volver a borrar ¿vale? ¿os ha quedado claro? borramos vale buscamos el súper borrador aquí está y vamos a intentar borrar lo que realmente no me haga falta ¿vale? esto no me va a hacer falta ya la teoría la vamos a dejar ¿ok? la función es continua en X igual a menos 1 también la vamos a dejar bueno y vamos a apuntar cosas la función es continua en X igual a menos 1 y la función es discontinua de salto finito en X igual a 2 ¿de acuerdo? esto lo voy a borrar porque ya no nos va a hacer falta pero que no se os olvide ¿eh? que no se os olvide apuntarlo bien y que no se os olvide con esto ya tenemos sitio ¿vale? esto es que no quería borrarlo ahora veréis por qué no quería borrarlo vamos con el 4 hay que hacer el límite cuando X tiende a 4 por la izquierda de la función y el límite cuando X tiende a 4 por la derecha de la función como siempre, como hemos hecho antes ¿límite cuando X tiende a 4 por la izquierda? el límite cuando X tiende a 4 de la función que esté por la izquierda del 4 fijaros que esto viene muy bien ¿cuál es la que está por la izquierda del 4? 3 más X 3 más X ¿vale? el límite cuando X tiende a 4 por la derecha es el límite cuando X tiende a 4 de la función que esté por la derecha 7 y estos límites están chupados 3 más 4 7 y este 7 perfecto los dos límites son exactamente iguales los dos límites laterales son iguales como los límites son laterales son iguales podemos jurar que existe el límite cuando X tiende a 4 de la función y que encima vale ¿cuánto? 7 ¿se ha quedado claro hasta aquí? perfecto bueno pues ahora igual que antes tendremos que ver en cual de los dos casos estamos y habrá que hallar la imagen del 4 habrá que hallar F de 4 ¿cómo? sustituyendo el 4 en mi función problema 1, 1, 1, 4 aquí el 4 no está incluido la X es menor que 4 no puedo sustituir el 4 aquí porque la X no puede valer 4 aquí el 4 no está incluido yo no puedo sustituir el 4 aquí porque la X solo es mayor que 4 no mayor o igual como no puedo sustituir aquí ni aquí no puedo sustituir el 4 en ningún punto de la función en ningún sitio de la función y por tanto podré jurar que en este caso no existe la imagen del 4 no existe y si no existe la imagen del 4 pero si existe el límite no estaríamos en este caso el límite de la función no vale lo mismo que la imagen en un punto no vale lo mismo que la función en ese punto no vale lo mismo porque aquí directamente ni existe no es que ni siquiera valga un diferente valor ¿vale? como no puedo igualarlos porque no son iguales la función sería discontinua discontinua evitable en X igual a 4 ¿vale? ¿por qué evitable? es fácil de explicar es evitable porque lo podré evitar poniendo aquí un igual o poniendo aquí un igual hay otro tipo de discontinuidades evitables que no son ni siquiera de las funciones atroces pero que ya veremos más adelante en otro vídeo ¿os ha quedado claro? evitable porque se puede evitar poniendo un igual aquí o poniendo un igual aquí y habríamos visto tres tipos de discontinuidades diferentes, las tres tipos de discontinuidades que hay hay profesores que las llaman de otra manera discontinuidad de primera especie de segunda especie pero exactamente es esto ¿vale? X igual a 4 y esta sería la solución completa de mi ejercicio en lo que se refiere a estudia la continuidad de esta función ¿vale? ahora borraremos, borraremos este caso, borraremos todo esto y vamos a dibujar la función más que nada para que veáis que significa todo esto y lo veáis en una gráfica y lo entendáis ¿seguimos? vale borramos recordad que es un vídeo, podéis recurrir y dar marcha atrás si os queda alguna duda en lo que se refiere a continuidad que es muy importante porque la gráfica en sí misma es muy fácil teniendo en cuenta que son rectas lo primero vamos a dibujar un eje todo lo derechito todo lo derechito que pueda y en este eje hay que dibujar las cuatro funciones a la vez teniendo mucho cuidado tengo que hacer tablas de valores una tabla de valores para esta, para esta, para esta y para esta tablas de valores con mucho cuidado de meter los valores correspondientes de las X ¿bien? empezaríamos por la tabla de valores de la primera que es X-2 y la primera cosa que os voy a decir que no se os puede olvidar es que siempre bajo cualquier circunstancia siempre, que no se os olvide hay que poner este valor, ¿esté incluido o no? ¿vale? el extremo o los extremos hay que colocarlos siempre y dibujarlos siempre menos 1 como es una recta, como es una ecuación de primer grado vamos a dar valores pero recordad que los valores de la X tienen que ser menores que menos 1 el fallo habitual es poner aquí el 0, el 1 no X menor que menos 1 la X no puede valer 0, no puede valer 1 ¿lo entendéis? vale pondríamos el menos 2, pondríamos el menos 3 con tres valores es suficiente digo siempre 3 cuando dibujáis una recta porque si os confundís el 1, si solo dibujáis 2 y 1 está mal la recta sale torcida ¿vale? con el menos 1, menos 1, menos 2 menos 3 con el menos 2, menos 2, menos 2 menos 4 con el menos 3, menos 3, menos 2 menos 5 ¿vale? bueno, esto es muy importante menos 1 es el extremo ¿está incluido? no no está incluido porque no tiene un igual por lo tanto el punto será un punto abierto y dibujamos aproximadamente ¿vale? menos 1 menos 1, menos 2, menos 3 estará por aquí ¿vale? ¿cómo lo dibujamos? abierto vamos a quitar la rayita para que no se nos llegue la gráfica de rayitas ¿bien? el menos 2, menos 4 este sería más o menos el menos 2 este sería más o menos el menos 4 por aquí, por aquí estaría por aquí ¿ok? vale el menos 3, menos 5 el menos 3, menos 5 estaría más o menos por aquí ¿qué hacemos? dibujar y esta sería la representación de mi función con mucho cuidado de que el punto es un punto abierto es un punto donde la función no está incluida ¿vale? por lo menos por ahora vamos con esta función de aquí ¿vale? para esa función habrá que hacer otra tabla de valores muy sencilla en este caso porque la función siempre vale menos 3 valga lo que valga la de x pero lo primero y más importante aquí solo hace falta que demos dos valores ¿qué valores hay que poner siempre? los extremos ese y ese que no se se olviden el menos 1 que como tiene un igual irá relleno no abierto relleno está incluido y también sustituiremos el 2 que como tiene un igual irá relleno siempre pongo aquí los puntitos para que no se me olvide luego al dibujarlo cuando la x es menos 1 la función vale menos 3 cuando la x es 2 la función es menos 3 tener en cuenta que la función va del menos 1 al 2 no la prolonguéis más allá del 2 ni la estiréis más allá del menos 1 ¿vale? menos 1 menos 3 que guay el menos 1 menos 3 es este antes estaba abierto pero ahora mismo acaba de ser rellenado por la otra función el 2 menos 3 sería el 1 y el 2 el 2 menos 3 estaría aquí y también es relleno lo que habría que hacer ahora simplemente es unirlos es una línea recta ¿vale? si os fijáis la función me sale continua no hay que levantar el boli o el rotulador de la pizarra continua en x igual a menos 1 va bien, va bien perfecto hay que ir comprobando si los resultados que me han dado están bien seguimos con la siguiente ¿vale? la siguiente tabla de valores sería 3 más x ¿qué valores sustituyo aquí? sin dudarlo el 2 y el 4 como es una recta pondré también otro valor por ejemplo el 3 por si me confundo pero serían el 2 y el 4 porque son los extremos que no se os olviden ¿vale? con el 2 3 más 2 5 con el 4 3 más 4 7 con el 3 3 más 3 6 ¿bien? ¿cómo está el 2? no tiene un igual no está incluido punto abierto ¿cómo está el 4? no tiene un igual abierto ¿ok? dibujamos el 2 y el 5 1, 2, 3, 4 y 5 por aquí abierto el 2 y el 5 abierto el 4 es 7 1, 2, 3, 4, 7 más o menos estaría por aquí también abierto este sería el 7 este sería el 5 el 3, 6 vamos a ver si está bien oye tenéis el 4 este es el 3 esto estaría un poquito más por aquí y el 3, 6 ¿ves? como hay que dibujar 3 puntos si dibujamos 3 puntos y nos hemos confundido nos vamos a dar cuenta el 3, 6 es una recta y los 1 ¿de acuerdo? fijaros que en el 2 más o menos en el 2 la función le pega un salto finito ¿veis? desde aquí hasta aquí por cierto el salto a veces os lo piden y el salto sería desde el menos 3 hasta el 5 8 sería el salto finito 8 en x igual a 2 es la diferencia que hay entre las dos imágenes ¿vale? menos 3 y 5 entre este punto y este 8 ¿vale? sería un salto 8 sería finito por tanto no es infinito seguimos con la siguiente función ya tendríamos que dibujar simplemente esta lo voy a hacer aquí es muy sencillo la función es 7 ¿qué valores hay que dar siempre obligatoriamente? los extremos el 4 uno de ellos y como son valores x mayores que el 4 no pongáis el 3, no pongáis el 2 sería el 5 no os he dicho antes cuando hemos hecho esta por ejemplo que tengáis mucho cuidado de meter valores entre el 2 y el 4 no pongáis el 5 ni el 1 esto es que la x es mayor que 2 menor que 4 por eso hemos puesto el 3 ¿bien? vamos con esta con esta igual el 4, el 5, el 6 x mayor que 4 fijaros bien con el 4 cuando la x es 4 la función vale 7 porque siempre vale 7 cuando la x es 5 la función vale 7 porque siempre vale 7 y dibujamos ¿cómo está el 4? por cierto ¿tiene un igual? no por si no tiene un igual ha abierto el 4, 7 sería el mismo que teníamos antes pero sigue estando abierto no lo ha rellenado como ha ocurrido antes aquí y el 5, 7 sería ese si estiramos esta sería la función dibujada por completo si os fijáis aquí se ha habido un salto pero aquí no esto es una discontinuidad evitable es evitable es evitable porque se evitaría simplemente poniendo un punto ¿cómo aparecería un punto ahí? si aquí aparecieron igual bueno espero que os hayan quedado claros estos 3 tipos de discontinuidades y las funciones a trozos las hay más complejas pero en principio para empezar está bien si alguno tiene una duda más importante de esto o algún ejercicio que le esté volviendo loco que me lo pidan en Facebook o me lo pidan en Youtube ¿vale? y como siempre practicad y practicad y practicad y ya probareis nos vemos en clase chicos ¡Ciao!